¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y me encuentro guiando por Tarpon Springs. Y es que voy a estar aquí par de días en Tarpon Springs, mirando este sitio en Florida, que es un sitio espectacular. ¿Qué hay en Tarpon Springs? ¿Por qué vine hasta acá? ¿Qué tiene especial este sitio en Tarpon Springs? Pues sencillo, quédate aquí y no te vayas. ¡Terrymola! Y ya estoy aquí en la calle principal de Tarpon Springs. Aquí es donde están todos los restaurantes. Miren hacia allá. Bueno, yo les voy a estar enseñando bastante. Estaciona el carro detrás de un gift shop. Hay bastante estacionamiento. Todos los estacionamientos son pagando. Pero hay de 3 dólares, de 5 dólares, de 10 dólares. Y tú buscas, ¿verdad? Donde encuentras parking y te estacionas. Me pareció súper bien. Yo encontré un parking de 3 dólares. De veras en el carro. Y by the way, sí, yo soy maceta, pero da la casualidad que fue el primero que vi. Porque vi uno antes de 5 y me metí. Y estaba lleno el parking. Y Dios me iluminó. Y me dijo, métete por aquí. Y encontré uno de 3. Pero nada, voy de camino primero a un restaurante porque no he comido. Vengo guiando y no he comido. Y este restaurante se llama Dimitris. Me lo recomendó la misma persona que trabaja en el gift shop. Porque me estacioné detrás de un gift shop y tú pagas el parking en el gift shop. Pues el muchacho me lo recomendó. Y me dijo, mira, tienes que ir aquí, tienes que ir aquí. Tienes que probar los postres de Helax. Pero me recomendó Dimitris, que es donde estoy ahora. Pero fíjense lo bonito. Lo bonito que es todo esto aquí. Y literalmente es como estar en Grecia. Porque aquí, en 1888, 87, se empezaron a mudar griegos. Hicieron una industria gigante de esto que está aquí. De estas esponjas. Todavía el día de hoy se recogen muchas de estas esponjas. Que la gente las usa para bañarse, para 20 cosas. Y esta industria dejaba mucho y mucho dinero. Y todos los griegos se mudaban aquí a Tarsman Prince a trabajar esta industria. Mire que chévere, los docks. ¿Ok? Donde están, mire, mire todas las esponjas. Mire, mire todas las esponjas aquí. Y aquí están los docks. Donde están los botes. Y donde sale la gente, creo yo, que es de aquí que sale. A buscar las esponjas. Porque todavía el día de hoy se hace mucho dinero con estas esponjas. Pero nada, voy a ir a dos o tres sitios. Les voy a estar enseñando parte de lo que es Tarsman Springs. Estoy emocionado porque me siento como que estoy en el Caribe. Pero estoy en Florida. ¿Ok? Vamos a ver qué más hay por aquí. Terricolas. Y ya estoy aquí dentro del restaurante Dimitris. Que me lo recomendó el muchacho del gift shop. Me dijo lo que tenía que pedir. Y escogí sentarme aquí afuera porque estoy frente al agua. Frente a los docks, a los muelles. Esta mesita que está aquí fue la que escogí para sentarme tranquilo aquí al ladito del agua. Me dijeron, mire Javier, tienes que pedirle el giro que viene de cerdo porque es más crunchy. No pidas el de cordero. Y así lo voy a hacer. Me dijo, no lo pidas con tomate. Dile sin tomate porque le echan unos pedazos muy grandes y el sabor cambia. Rápidamente ya trajeron a la mesa aquí un pancito. Les voy a enseñar aquí. Esto no sé si es aceite de oliva con unas especies. Y aquí se lo eché al pancito. Vamos a probar esto. Aceite de oliva. Con unas especies bien buenas. El pan hasta temperatura de ambiente. Y también pedí una sopita. Y si piensan contra Javier, pero tú acabas de ir a la mesa y ya está la comida. Bueno, lo que pasa es que esta parte yo la había grabado, pero me di cuenta que tuve problemas con el micrófono y tengo que grabarlo de nuevo. Y esta sopita que está aquí es una sopita que tiene pollo, tiene como unos fideitos. Vamos a probarla. Está buena. La sopita está buena, nada del otro mundo, pero bien buena. Ahora, si estoy aquí frente al agua y estoy aquí en un restaurante griego, porque casi todo aquí es griego, pues yo creo que el giro debe ser la estrella de la casa. Así como los mariscos, que me imagino que durante los dos días que voy a estar aquí, en algún sitio me comeré un buen pescadito. Nada. Cuando viene el giro, les hablo. Corillo, llegó el giro, que ellos no le llaman giro aquí, no sé por qué, yo siempre le he llamado giro. Y esto aparecía como un sándwich envuelto en un pan pita. Pero lo voy a abrir para que vean. Tienenlo aquí. Esto es cerdo. Lo que tiene blanco es el yogur, ese griego, y cebolla lila. También trae tomate, pero el tomate se pidió aparte. Porque me dijeron, mira, si le meten el tomate, y es verdad, los pedazos de tomate son bien grandes. Miren qué grandes son los pedazos de tomate. Y entonces le van a quitar esa bola. Así que voy a probar este giro. La porción no es muy grande, es una porción cool, cómoda. Y vamos a ver qué tal sabe esto. Vamos a morder esto. A mí la cebolla lila me gusta. El cerdito está bueno. Vamos a probar la salsita blanca de yogur. Wow, de verdad que está bueno. Vamos a morder esto. Es que tengo miedo que toda esa jodienda blanca me caiga encima. Me gusta mucho el sabor. Mucho, mucho el sabor. El primer pedazo que mordí, mordí y todavía no tenía cerdo. Por lo tanto, lo que mordí fue cebolla lila con yogur y dije, mira, esto está medio raro. Pero ya cuando mordí el pedazo que tiene el cerdo, que tiene la cebollita, que tiene el yogur, de verdad que está bien bueno el giro, ya cuando termine de comer el giro, voy a ir a Helax o Helax, que es el bakery, a ver los postrecitos y a ver qué voy a comer allí. Ahora sí, voy a seguir comiendo. Hablamos ahorita. Jave María, qué bueno es comer. Y le estoy pasando por el frente a un negocio que se llama Taste of Greece, que está allí, que es un bakery y hay café, hay cappuccino. Pero voy a seguir la recomendación de mi amigo allí en el gift shop que me dijo, no, tienes que ir a Helax. Y se escribe H-E-L-L-A-S. Es un poquito más al frente aquí, pero miren qué cosa maravillosa. O sea, literalmente estoy aquí en Florida a una hora y 35 minutos de mi casa, pero me siento que estoy en unas mega vacaciones. Esto está aquí precioso, de verdad. Estoy luego porque sea mañana para correr bicicleta por aquí porque voy a estar corriendo bicicleta. Me traje la bicicleta. Miren qué bonito, miren. Miren qué bonitos las decoraciones. Yo no sé quién es ese. Mayor, no sé, Luis algo, qué sé yo. Bueno, voy a caminar por ahí a ver qué más se ve, pero voy de camino a Helax a probar mi cafecito con mi postre. Antes de llegar a Helax, quise entrar aquí, que es como una placita. Miren, esto es como una placita aquí, que está de lo más nice, con negocios a vueltas redondas. Hay negocios de tabaco, que son handmade cigars. Fíjense que aquí hay barra para darse el palito. De verdad que está súper cool, súper nice. Y para allá, eso sigue, que voy a caminar un poquito, darle una vueltita. Y si veo algo muy interesante, pues lo retrato y lo pongo aquí. Y cómo no enseñarles lo que son las esponjas, que es esto que está aquí. Que obviamente ellos lo pescan. Por ejemplo, miren, esta vale 24, no 28. Y como ves, es una esponja. Esto uno lo puede apretar. Me imagino que la gente lo compra para bañarse. Pero las pescan aquí de manera local. Fíjense que este negocio tiene muchísimas. Hay más por allá, más grandes, hay de todos tamaños. Y como le digo, toda esta área aquí se mantuvo económicamente por años. Literalmente en un 90% con el negocio de las esponjas. Las pescaban y las enviaban a diferentes partes del mundo. Bien interesante. O sea, de cualquier malla sale un ratón y de cualquier cosa sale un negocio. Y ese negocio, si venimos a ver lo que ha dejado por años, me hubiese gustado ganar algo de eso. Y ya estoy aquí en Elas. Es un restaurante, pero tiene el bakery aquí aparte. Está bien lleno. Me imagino que va a haber que hacer fila. Pero voy a entrar directamente al bakery a ver qué tal. Dicen que es una cosa del más allá. Como le digo, esto está bien, bien lleno aquí. Pero no, me parece que en el bakery uno puede entrar. Y aquí se va a ver un poquito oscura la cámara. Me van a perdonar esas y muchas más. Guau, miren este. Miren esto. Miren esto. Miren cómo están los postres aquí. No, 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 no. Esto es una cosa del más allá. Mire, 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 mire. Mire esto, mire esto, mire esto. Esto está lleno. Yo voy a ver qué voy a pedir. Bueno, los cannolis dicen que son bien buenos. También el café dicen que es bien bueno. Pero voy a mirar los postres. Entonces decido qué voy a coger. Me volví loco. Pedí un cannoli. Pedí un black lava de pistacho. Pedí un black lava de chocolate. Pedí un cheesecake de qué sé yo qué. Bueno, ya no, pedí dos o tres cosas. Ya no sé lo que pedí. Pedí también un esperecito negro. Y voy a estar mordiendo de todos esos postrecitos a ver qué tal. Pero esto es bien famoso aquí. Y la verdad es que los postres se ven espectaculares. Cuando le preguntaba a ella cuál es el más que se vende, se rascaba la cabeza porque es que todo se vende mucho aquí. Veremos a ver qué tal. No me han servido el café. Pedí el café ahí. Estoy esperando que me llamen. Pero les quiero enseñar los postres. Miren esto, miren esto. Miren qué espectacular. Miren. Ahí hay un cheesecake. Eso es un cannoli de chocolate. Black lava de chocolate. Black lava de pistacho. Y un key lime pie. Yo espero, como no estaba mirando la pantalla, que se haya visto todo. Estos postres y el café son 37, déjeme decirle. Fueron 37.62 para que tengan una idea. Y les voy a ser honestos. Hay sitios donde yo he ido en Florida que pido postres que no son de esta calidad y han sido más caros. Si usted se fija que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 postres. Y obviamente el cheesecake, que es este que está aquí, es el más caro de todos. Porque es un pedazo bastante grande. Pero todo esto es hecho aquí, fresco. O sea, esto promete ser espectacular. Así que lo voy a estar probando un pedacito de cada uno. Y les voy a dejar saber qué tal. Y de aquí ya tú sabes, a correr bicicleta mañana. Porque estas calorías hay que quemarlas. Llegó el espérezito negro. Y voy a probar uno por uno. Este es el black lava de pistacho. Miren cómo se ve eso. Miren qué espectacular. Black lava de pistacho. Vamos a morder un pedacito. Miren cómo se ve eso. Y obviamente lo voy a morder. Lo voy a morder por el lado que tiene más chocolate. La verdad no sé decirle cuál está mejor. Si el de pistacho o el de chocolate. Voy a morder ahora el cannoli. Cannoli. Miren esto. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Hay dos tipos de cannoli. Está el cannoli griego y está el italiano. Ellos aquí venden los dos. Vamos allá con el cannoli. Gente. ¡Wow! ¡Wow! El cannoli está en la madre. Gente, no sé qué decirle, hermano. Ustedes van a pensar que yo estoy jodiendo. Esta gente no me están pagando por hacer esto. Ni nada, o sea. Yo estoy diciendo la verdad. Voy a coger ahora un pedazo de cheesecake. Aquí tengo el pedazo de cheesecake. Está en la puntita. La puntita del cheesecake. Que le piqué. No había probado un cheesecake así. Black lava cheesecake. Creo que era. Ya ni me acuerdo. Pero está brutal. Y uno de los postres que todo el mundo me habló. Es el keyline. Miren qué bonito el keyline. Miren ese keyline pie con el limoncito arriba y todo. ¡A ver, María! Y esto hay como venderlo así. Para probarlo bien. Quiero llorar. Yo no sé qué yo voy a hacer. De verdad, gente. Yo no sé qué yo voy a hacer. Pero yo me voy a comer todos estos postres. Ya. O sea, no me importa. Están cabrones. ¡Qué rico! Mejor me voy a concentrar en comer. Y sigo grabando ahorita. ¡A ver, María! Qué jaltera tengo. Entre la comida del giro. Y todos los postres. Y el café. Estoy que me quiero reventar. Y ahora voy a seguir caminando por aquí. Por Tarpol Spring. Para engañarme. Para pensar. Imaginar. Que estoy quemando calorías. Y que voy a quemar todo lo que me comí. Cuando eso es embuste. Tendría que caminar de aquí. A casa. Mínimo. Para yo quemar lo que me metí ahí en calorías. Pero esto está bien bonito aquí. Literalmente les aconsejo que vengan a Tarpol Spring. Con dos días que vengan. Está súper bien. Yo voy a estar aquí hoy. Hoy es sábado. El domingo voy a estar aquí. O sea, mañana. Y ya el lunes. Más o menos al mediodía. Arranco para casa. Mañana va a ser un día chévere. Voy a correr bicicleta. Pero aquí lo importante es. Que gracias por ver el video. Gracias por ver mi canal. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Los quiero. Y me quedo corto. Y si me lo corto. No los quiero para nada. Compártelo. Compártelo. Para que el canal siga creciendo. Y yo poder seguir haciendo video. Nos fuimos. Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre.